¿Qué es el profeta Jeremías? Seguramente en Dios tienes la salvación, tienes tu refugio, tienes el sentido de tu vida. Igualmente el apóstol San Pablo en la segunda lectura nos va a recordar que nuestro Señor Jesucristo ha venido para rescatarnos del pecado y de la muerte. Y con la gracia de Jesucristo, cada uno de nosotros los bautizados, estamos invitados a la vida eterna. La lectura del Evangelio, Jesús ha dicho a sus discípulos que confíen en Dios. Y para ello toma el ejemplo de las aves, como sin tener oportunidad de cultivar la tierra o de tener graneros, las aves son alimentadas por Dios y sobre todo son protegidas por Dios. Esta idea nos ayuda a reflexionar en la verdad de que la providencia divina ve nuestras necesidades, ve lo que estamos viviendo y Dios se hace presente. Es necesario que le pidamos a Dios, Dios se dejará existir y ver en nuestra vida, Dios dejará su huella, Dios estará presente en cada uno de nosotros. Que la Sagrada Escritura nos anime para que podamos vivir nuestra vida de fe, madurar y compartirla con los demás. Gracias. 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 Gracias.